Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, lo que haya por ahí, aquí estamos en otro episodio de The Ultimate Doom. Hace ya de un día para otro ha empezado a hacer un frío, que os acojonáis, un frío que es impresionante. Así que bueno, mi voz está bien, pero tiene que adaptarse al frío, entonces de momento está en época de transición. Y os podría decir lo que significa eso, pero es complicado de entender. Vamos a poner al siguiente jefe, Thanatos. Antes de nada vamos a mirarle la vida que tiene, tiene 15.000. ¡Upa! ¿Qué cojones? ¿Está loco? Bueno, tiene 15.000, tampoco mucho. ¡Ay! ¿Qué es? ¡No! ¡Qué tramposo! Esto sí que no. Esto ya sí que no. Esto no. ¡Qué necesidad hay! Bueno, ya sabéis que ahora, ya con los jefes que hay, me pongo siempre, cuando me quedo sin munición, me pongo el comando de que me aparezca otra vez toda la munición de golpe, si no sería muy injusto para mí. Es que esto es... No sé, si son... No creo que todos tengan 15.000, ¿no? Es que cada vez hay más, o sea... No tienen todos el mismo poder, por lo visto. Pero ahora no sé dónde está el verdadero. Entonces no le puedo ver la vida. Pero caen derrotados rápidamente. Hay tantos que al final voy a dar la vuelta y los voy a encontrar. Oye, te has motivado mucho, ¿no? Gaia, me parece a mí. Porque si se están teletransportando, o sea, madre mía, dividiendo, cabrón. Me matan, no es que no lo entiendo, o sea, me parece esto un poco... No sé, un abuso. Pues bueno. Hay que destrozarle. Si me sacan vida, cada dos por tres. ¿Veis? Mira, mira, mira cómo baja la vida, tío. O sea, ¿esto qué mierda es? No entiendo nada. Bueno. Aquí tendré que usar el comando de cagarme en la puñetera, hostia. Porque ya me ha sacado 100. He cogido... Había cogido esto, ¿no? Pero es que ya me ha sacado 100, ¿en serio? No lo entiendo. Es que no entiendo nada. No entiendo nada. Al menos caen derrotados estos fácilmente, pero es que cada por tres hay nuevos. Entonces es un no parar. Y no sé dónde estará el verdadero. No voy ni a gritar. Me lo tomo con la calma. Y ya está. No merece la pena gritar. Con esto voy a muerte. O sea, con este... Con este... Con este... Rifle... Si es que cada por tres hay uno nuevo, tío. Pues no lo entiendo. ¿Dónde está? Coño, muérete. Madre mía. Bueno, pues recordad, ¿eh? Que usaré el comando de munición cuando me quede sin... Mira, mira. De repente, mirad, me saca todo eso. No lo entiendo. Voy a congelar la pantalla. Quiero que veáis a lo que me refiero. ¿Veis? Ahora claro. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero? Si son todos iguales. Voy a ver si puedo... Mirar la vida que le queda a este. Tienen 100 de vida. ¿Dónde está el verdadero? No, no. Es que quiero saberlo. ¿Y este capullo? Vete a tomar por culete. No, no. Esto... He de hacerlo hoy porque esto es impresionante. O sea, no tiene sentido. Mira, este me cae mal. Voy a hacer trampa. No, no, no se puede. Se queda parado también el tiro. Mirad. El tiro queda parado. Joder, aquí hay... Una secta. Bueno, pues... No sé. Tiene que estar por aquí el verdadero. Tiene pinta de que es este. Porque es agresivo. Se le nota agresivo, eh. Vamos a ver si puedo... Me he equivocado de botón. Joder, me equivoco siempre de botón. Estoy hasta los cojones ya. A ver. Vamos a ver la vida que tiene. ¿Eh? No puedo. A ver. No me toques los cojones. De verdad te lo digo, eh. Es este. Le quedan 12.000. Vale, pues... Nada. Ya sabemos dónde está. Esto es lamentable, señores. Esto es lamentable. Mira, lo es este. Es el que más ataca. El que se teletransporta. Hostia, me he cambiado de arma. ¿Desde cuándo? Esto de poco va a servir hoy, eh. Encima... A ver, mi voz se tiene que adaptar. Pero creo que estoy un poco ronco. Bueno, al menos ya sabemos que le quedan 12.000. Si es que mirad cuántos hay. Esto es un poco lamentable, tío. Voy a ponerme... De momento no sé. Nada, esto es una mierda. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, señores. Vuelven a quedarle 12.000. Voy a quitarme el ID de QD. Madre mía. Esto va a ser una locura, eh. Aquí tendremos que ir utilizando el freeze de vez en cuando. Voy a ponerme la esfera. Que no sé dónde estará. Mientras van apareciendo, pues... ¿Por qué, macho? Son clones. Esto es... ¡Vete a tomar por culo, tío! ¿Esto qué es, tío? Madre mía. Esto no tiene lógica. Una concentración de capullos. No, no. Voy a gastar toda la munición en ellos. ¿El verdadero dónde está? Nadie lo sabe. Es que el verdadero se teletransporta. Eso es lo peor. Esto es una mierda. A lo mejor... Es que mirad. Eso azul... Eso azul que aparece es... Más clones, tío. Gaya, la droga. No es buena. Ahí está el verdadero. Porque eso solo lo hace el verdadero. Nosotros son flojos. En este caso, los otros son... Pecho fríos. Voy a dar la vuelta. Aquí hay alguno. Voy a ponerme aquí, Paul. Señores, me lo he de poner. No sé ni escribir de los nervios, del frío y de todo. Bueno, 136. Joder, esto. Es que así no puedo saber dónde está el verdadero. Es que es imposible. No puedo ver en la vida a todos. O sea, es que no acabo nunca. No dejan de aparecer. Gaya, de verdad. Esto tiene que ser un bug. Porque no tiene lógica. Mira, mira. Es que vuelven a aparecer. Yo quiero acabar algún día el combate. No sé si me explico. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Vale, ese tiene que ser el verdadero. Ese es el verdadero seguro. Hijo de la gran perra. Quiero verle la vida que le queda. ¿No puedo? ¿Es imposible? ¿Me cago en todo? Pues vamos a suponer que le quedan 10.000. Porque quiero acabar algún día. Bueno, le vuelven a quedar 10.000. Vamos a escapar. Vamos a ponernos el... A quitarnos el ID de QD. Y vamos a... A vigilar. Vamos a buscar también la esfera azul. No está aquí. Justo estará en la que está llena. ¡Ay, ay, ay! Oño, qué susto. Joder, macho. Pero ya volvemos a lo mismo. Pues no sé. Cada minuto que aguante... Yo creo que... Son mil que le voy a restar de vida al jefe. Hasta que me maten. Porque, macho, es que me parece muy injusto. La droga a veces... Pues... Te obliga a ver alucinaciones. Pero no creo que sea eso. Nada. Eso sí, cuando veo un ataque poderoso... Es que el jefe está cerca. Hijo de perra. Es que no sé qué hacer. Que el jefe les ataque... Tampoco sé cómo hacerlo. ¿Esto qué mierda es? El jefe parece ese. Ese es el jefe. Pero claro, ¿qué hace ahí? Cerdo. Creo que ese es el jefe. Sí, sí. Con todos los que hay, alguno le daré. Alguno le tengo que dar. Ahí estaba el jefe. Voy a ponerme el Gifold. Otra vez. Lo siento, la vida es dura y... En este juego están muy mal de la cabeza. Plasma. Vamos a usar este. Ahí está el jefe. Este es el jefe. Vete a tomar por culo. Ese es el jefe. ¡Ya está, ya está! Comedme los huevos, tío. Vale, pues no puedo verle la vida tampoco, ¿no? Imposible. Es que yo no lo entiendo. Pues le quedan 8.000 ahora. Bueno, señores. Le quedan 8.280. Vámonos. Madre mía. Es que de verdad no puedo verle la vida que le queda. Entonces es imposible que acabe con él. Porque yo de primeras... Yo de primeras sé que es imposible. Porque es que no. No se puede. Algún día Gaia subirá vídeos en su canal sobre cómo derrotar a los jefes sin utilizar estos trucos. Estoy ansioso por verlo. Porque, claro... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre! Estoy ansioso por verlo, la verdad. Tiene que sorprenderme. Así que espero que no tarde mucho en hacerlo. ¡Dea! ¡Salud! ¡Salud! Es que madre mía. ¿Esto qué es, tío? Se han multiplicado por 20.572. Bueno, a buscar la otra esfera. Nada. Aquí estamos. De vacaciones. Es que no voy a aguantar nada en esta ocasión. Estoy harto. Es que estoy harto. ¡Mirad! ¡Joder! Es que no puede ser. ¡No puede ser! A ver, ¿dónde está la otra esfera? Que me falta una. Ese es el jefe, tío. Ese tiene pin... No, no, no. Lo he matado. No era. ¡Hostia, macho! De verdad. No puede ser real. No sé dónde está la otra esfera. Si está ahí dentro, ya te digo yo quién va a ir para allí. Lo único que me queda es que el propio jefe haga un ataque y acabe con ellos. Pero es que no hace nada ese capullo. Solo lo único que hace es tocarme los cojones. ¡Acabo con uno! Y se reproduce en 20.000. Ya los veis. No, no, no. Con nada, oye. A seguir aquí. Estoy hasta los cojones. Aquí está. Imposible entrar. Imposible entrar. Voy a ponerme el Gifol otra vez. Por lo menos tener munición. Señores, no sé qué hacer. Igualmente, cuando intente acabar con el jefe va a ser imposible. ¿Debería existir un ataque? A lo mejor este me ayuda más. Madre mía. ¿Vosotros veis la orgía? Este ha sido el jefe. El hijo de la gran perra del jefe, tío. Pues nada, ahora le quedan 6.000. Porque si no, no acabo nunca. Señores, le quedan 4.500. Lo vamos a dejar así en 4.500. Porque me estoy volviendo loco. Es... Esto es una locura. Vamos a ponernos ya toda la munición. Que sea lo que... Lo que el mundo quiera. De verdad. Porque esto no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene perdón. No tiene nada bueno. Vamos a quitarnos el ID de QD. Recordad. Eso es la inmortalidad. Bueno, ya está creando. ¿Veis? Es que no para, tío. Hay que ir a muerte. Hay que ir a muerte. ¿Dónde está el jefe? No, es que claro, no sé dónde está el jefe. No le puedo sacar vida a alguien que no sé dónde está. Esto es como los Pokémon de tipo fantasma. En la serie. Que no sabes dónde están. Hasta que me ataque por la espalda. ¿Veis? Es que no para, tío. Yo no entiendo esto, de verdad. Calla. No. Deberías dejar un margen para que no se reproduzcan tanto. A lo mejor existe algún ataque para saber dónde está el jefe. Pero no lo sé. Es que esto no para, tío. Pues nada. Es que no paran. No sé qué tengo que hacer. Voy a irme lejos. A lo mejor se reproducen más, pero... Yo es que como no hago milagros... Ah, ya hay uno, ya. En cuanto intuya dónde está el jefe, voy a ponerme el freeze. A ver si le he sacado algo de vida, aunque sea sin querer. Vale, ya me he quedado sin munición. Gifol, Gifol, Gifol. Rápido, 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 rápido. Gifol, la, la, la. ¡Bumpa! ¡Bumpa! Me he quitado vida a mí mismo con esa mierda. Esto no se puede tolerar. No, es que no se puede. Bueno, pues nada. ¿Dónde estará el jefe? ¡Hostia, qué ha pasado ahí! Lógicamente es imposible acabar con todo. O sea, aquí me voy a centrar solamente en acabar con el jefe cuando lo acabe con él. Que no sé dónde coño está. Porque es que no paran de aparecer más, tío. ¿Qué opináis de la vida? ¡Os gusta! ¡Vuelen rápido! ¡Vuelen rápido! No puedo buscar la vida que le queda. A lo mejor era ese. No, no. Me cago en la columna y en su puñetera madre. Y ahora lo digo tal cual. Ya estoy cabreado. A ver, vamos a ponernos esto. No, es que después de lo que estoy durando en esta partida yo creo que merezco dejarle con mil. Por lo menos. He visto a alguien disparar más de lo debido. Seguro que era el jefe. No está por aquí. A mí no me supone ningún problema todos estos capullos porque son flojos. Pero es que claro, así pues no distingo al jefe. Es que madre mía, tío. Madre mía, es que no tiene nombre. Estoy por... No sé, es que no sé si existe alguna fórmula para congelar la pantalla. Voy a probar una cosa. Voy a probar, eh. O sea, no significa que lo vaya a conseguir. Aquí vamos a hacer unos cuantos disparos. Esto lo voy a hacer para que lo veáis. Ya de paso aprovechamos. Es lo único que me queda para descubrir dónde coño está el jefe. Lo malo es que aquí ya estáis viendo que... Ya, todo esto azul. Son nuevos clones. Entonces, claro. Esto es lo único que se me ocurre para saber dónde coño está el jefe. Porque si utilizo... O sea, es que no puedo buscar... Buscarlo. ¿Por qué ha sonado este distinto? No sé. Eh, dale, dale. Con esto conseguiré... Pues, no sé, quitarme de encima a la mayoría. Y ahora habrán más clones. Así que lo que voy a hacer rápidamente es volver a congelar la pantalla. Porque solo quiero saber dónde está el jefe. Esto nunca lo habíamos hecho. Yo creo que es la oportunidad de hacerlo. Vamos a ver cómo queda... ¿En qué queda todo esto? Voy a volver a activarlo porque allá a la derecha habrá más clones ahora. Así que... A ver qué ocurre. Estoy nervioso. De verdad, esto es una mierda, tío. O sea, no ha servido para nada. Me estoy atando. A ver, hijos de perra. No sé. Necesito esto. Madre mía. Me estoy atando. Es que no le tiene que dar tiempo a nadie. A nadie. Voy a ponerme Gifold antes de quitar la congelación. Señores, esto es lo que tengo que hacer hoy. Es que si no, me voy a volver loquísimo. A ver cómo quedan. Vale, quietos. Voy a ver dónde está el maldito, miserable jefe. Y desgraciado. Porque también lo es. Si queda alguno para rematar, lo voy a hacer. Será este hijo de perra el jefe. Vamos a acabar con este. A ver, plasma file. ¿Dónde estás? Plasma. ¿Dónde coño estás? Bueno, este mismo. Vale, aquí hay unos cuantos, eh. Estos forman parte de la secta de mis huevos. A ver, ¿cuánta vida le queda? Aquí debe estar. Este debe ser. ¿Qué? ¿Qué opinas, hijo de perra? A ver, line target. Vamos a comprobarle. 3.000. Le quedan 3.000. Pues mira, como soy un capullo, te dedico unos cuantos golpes. Y te voy a joder un poquito, ¿vale? Me apetece. He gritado porque, mira, es que hay que gritar. ¿Dónde está el plasma? Aquí está. Vamos a ver en qué queda todo esto. Vamos a acabar con él. No hemos podido. Me cago en su vida. Line target. ¿Cuánto le queda? Le quedan 2.000. Pues para este turno le voy a dejar con 2.000. Sí, aproximadamente. Señores, lo he dejado con 1.500. Porque estoy hasta los huevos y lo repito. Estoy hasta los huevos. Vamos rápidamente antes de que el hijo de perra saque nueva artillería. Joder, ya están. Tío, es que no tiene sentido esto. Es que, madre mía, tío. Esto es una mierda. Vale, este es el jefe de mierda. Bueno, le quedan 1.500. No creo que acabe con él. El de encima me está atacando. Parece que solo exista él ahora. Míralo, ese es el jefe. Ese es el jefe. Este, ¿qué ves? Madre mía, qué nervios. ¿Dónde estás? Me lo he cargado, tío. Me lo he cargado, míralo. Bueno, pues tiene una muerte muy sangrienta, ¿no? Hostia, estoy hasta los huevos de él. O sea, se reproduce cada segundo por mil. Voy a intentar acabar con los otros. Hostia, que me van a matar estos mierdas, tío. Esto es lamentable. No se puede tolerar algo así. Espérate que no muere. Que tiene más vida que nadie. Bueno, a ver, la hemos visto. Yo no me he fijado porque no me ha dado tiempo, pero... Bueno, la escena de su muerte. O sea, sangre y ya está. Está bien. A ver, este jefe... No me ha gustado porque se reproduce cada dos por tres. Pero... Ahora os digo algo, porque si estos capullos me dejan. Esto me parece inadmisible. Bueno, me he cargado a uno. Como suenan, ¿eh? Cuidado, eh. Que el rebote va por mí. Este arma es complicado de usar. Es complicadito. Como mi culito. Vale, plasma, plasma este. Ah, no puedo tampoco. A ver. Algún arma. Es que no quiero utilizar otra vez el Gifol. Pero me parece que tengo cero en casi todo, tío. O sea, ¿esto qué mierda es? De repente me he quedado sin munición. ¿Me los habré cargado a todos? Se escucha algo aún. Bueno, pues, eh... Ha estado bien. Menudo cerdo de mierda. Tenemos que acabar con ellos también. Madre mía, este hijo de perra al final quiere comerme los huevos. ¿Hay alguno más? No, no lo digo por si quiere llegar a la misma situación que los demás, que los otros. Se la puedo brindar perfectamente. Bueno, pues aquí tenemos al causante de esta locura. De esta enfermedad. Porque hay que estar mal de la cabeza. Hay que estar muy mal de la cabeza. Lo que no me ha gustado es eso, que se multiplicaba por mil cada segundo. Pero lo que me ha gustado es... Pues el diseño es bastante diferente a lo que hemos visto, eh. Bueno, he ido viendo hasta ahora. He ido viendo. Y yo creo que, no sé, por esa parte está muy bien. Los ataques me han gustado, pero lo de la multiplicación no. Así que, bueno, pues en general ha estado bien. Pero ahora sí, hemos acabado con este capullo y con su enfermedad. Le voy a rematar. Ya está muerto, pero mira, hay que rematarle. Porque me apetece. Esto no sirve para nada. Bueno, ya está, que estoy volviendo loco. No me hay más. Disfruten esto de la proracorda. Sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.